Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Hoy vamos a iniciar con una nueva página a través de nuestras redes sociales que se llama Noticias La Lupa Araucana, luego que la página La Lupa Araucana fue hackeada el día lunes. En este momento pues tratamos de recuperarla, a ver si Facebook no la asigna nuevamente luego que fue hackeada. Pues vamos a seguir informando, no nos van a callar. Vamos a seguir denunciando, a dar a conocer todas las noticias del Departamento Arauca, así sea, a través de una nueva página. Pueden buscar a través del Facebook Noticias La Lupa Araucana, allí podrán darle seguirnos o me gusta para que estén informados a través de esta nueva página que iniciamos a partir de hoy debido al hackeo de La Lupa Araucana. Y ya entrando en materia, en este flash informativos que hemos iniciado a partir de hoy, pues el Ejército Nacional, la Policía, también la Fiscalía General de la Nación allanaron una vivienda en el barrio de los fundadores de la capital araucana. Allí encontraron gran cantidad de armas. Según las autoridades, al parecer pretendían atentar contra la Fuerza Pública. En una vivienda fue hallado depósito de armas y municiones en el departamento de Arauca. El Grupo Armado Organizado Resigual de las Disidencias de la FARC de la Estructura Décima estaría ocultando en medio de la población civil material de guerra de largo alcance para atentar contra la Fuerza Pública. Con el propósito de neutralizar las intenciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública que quieren realizar los integrantes del Grupo Armado Organizado de las Disidencias de la FARC de la Estructura 10, el Ejército Nacional, en una operación militar conjunta, coordinada e interinstitucional con la Armada, Fuerza Aérea, Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Red de Participación Cívica, lograron en las últimas horas el hallazgo de un depósito ilegal con abundante material de guerra en el barrio Fundadores, bajo del municipio de Arauca. En ese lugar, las unidades militares junto con los agentes de la policía, mediante orden de allanamiento encontraron un depósito ilegal que contenía nueve fusiles de diferente calibre, 46 proveedores para fusil, más de 1.500 cartuchos para toda clase de arma y tres granadas de 40 milímetros. Además, se incautaron 20 panfletos y un sello seco alusivo a las disidencias de la FARC, con lo que estarían extorsionando y realizando acciones criminales contra los comerciantes del municipio capital. Cabe resaltar que el Ejército Nacional denunciará nuevamente a estos grupos de delincuentes que utilizan las viviendas civiles en pleno casco urbano para guardar el material de guerra sin ninguna medida de seguridad con el fin de realizar afectaciones a las tropas militares infrigiendo el derecho internacional humanitario. Es así como la Fuerza Pública debilita esta estructura criminal dedicada al servicio del narcotráfico y generar terror en los habitantes de este departamento. El material probatorio incautado fue dejado a disposición de las autoridades competentes. El Ejército Nacional hace un llamado a la Comunidad General del Departamento de Arauca a seguir denunciando a la Línea Gratuita Nacional 147 cualquier acto sospechoso que atente contra la seguridad y tranquilidad en la orinoquía colombiana.